Buenos días, hoy toca una nueva ruta y estamos aquí en Sierra Nevada. Cuñado, ¿qué piensas de cómo está el asfalto? Menos nueve, menos nueve. Vale, vale, va a estar muy gracioso. Tenemos un pista nuevo en la ruta hoy, que es Rafa, acompaña a su mega Usbarna y aquí a Davidín, que ya lo tenéis también, lo conocéis, que estamos debatiendo aquí de cómo está el asfalto. Os voy a enseñar un poquito las vistas, esto lo acabamos de quitar nosotros con las manos. Y nos vamos en dirección Gorafe, pasamos de la nieve al desierto. Vámonos, vámonos señores. Qué bonito. Venga, cuñado, pásame, que te vamos aquí con la nieve. Aquí es imposible calentar neumático hoy. Bueno, pues se me ha olvidado decir antes que estamos haciendo esta bajada de Sierra Nevada. Hemos comenzado a menos cuatro. Y el cuñado y yo vamos a 20 en las curvas. No tenemos narices a tomar las curvas bien. No hay hielo, pero bajamos cagados. Ahora mismo ya hay menos uno y medio. Ya se va notando hasta calorcito, ¿verdad, cuñado? A menos uno a mí me sobran ya los porros. Y nada, nos queda unos cinco minutos ya para estar casi abajo ya. Desayunaremos y continuamos. Es que el asfalto así, dado un yuyu, madre mía. El asfalto, el Granada está ahí debajo. E iremos para allá. Bordearemos, aquí está va a haber el embalte. Ahí, pasaremos al lado del desembalte, que no me acuerdo el nombre. Pero vamos, que estamos deseando que se termine esta carretera allá. ¡Buenos días! ¡Muy buenas tardes ya! ¡Qué susto bajando! Bueno, comenzamos la primera pista. ¡Vamos David! ¡Vamos Líos! ¡Venga, cuñado! Primera pista del fin de semana. Hostia, ahora sí he vuelto a conectarme con David. Hace un rato que no podíamos hablar y ya vuelvo a hablar con ellos y a comentar la jugada. ¡Hola! La Rafa con la jugana y nuestro amigo David de Granada con la Royal Enfield. Se ha unido la ruta también hoy. y nos ha metido por este atajo que se unirá con la pista que ya había preparado. Bueno, David, vaya pista chula, ¿no? Está chula, ¿eh? Está muy chula. Venimos de ahí abajo. Hemos hecho toda esa pista de atrás. David, ¿ha visto lo que he hecho? No estaba grabando ya ahí, pero no me he ido al suelo de Chiripa. ¿Tú nos has visto, no, cuñado? Mira que pista más chula. Y con arenita en las curvas, como a mí me gusta. Venga, cuñado, no te quedas ahí. Vea, David, ya con la chaqueta KTM pues ya lo vuelvo a conocer yo cuando va adelante. Venga, arenita buena. Esto es arena gravilla. ¿Dónde se une el track? Venga, que va a comenzar la fiesta. Pasa, cuñado. ¡No! Jajajaja. Niño de cuñado, ¿esto que es? Tanto peso también. Vamos para arriba. Ahora si va en comienzo solo. Ya la pista tiene buena pinta Creo que va a estar No, creo no Está muy chulo Así todo el senderito este Ahora cuando paremos Cambiarnos de guantes Quítanos un poquito los forros Le bajaré también un poquito de presión A los neumáticos Lo traigo de carretera La presión Me rebota mucho Esto es súper bonito Y no he puesto la cámara de atrás Pero estaba así todo como aquí Aquí está igual Está todo blanquito Espero que nos resbales Está seco Joder Como mola Joder, está para navegar Menos mal que te he empezado a grabar Hostia ¿Lo has escuchado? O lo escucharás luego en el vídeo Que me he metido como si fuera un charco normal Tú te has metido por lo roto, ¿no? ¿Me escuchas, coño? Que yo me he metido como si fuera un charco normal Y era hielo Lo he partido ¿Lo he partido con la moto? Ya, y además Se tiene que escuchar en el vídeo perfectamente Como ha hecho clac, clac, clac David, tú has partido el hielo ese de atrás Lo has partido tú, ¿no? Y yo me he metido por medio Pensando que era agua Y lo he partido por medio Ya, qué bonito Aquí se me ha enganchado el trac Vale Mi aportación Pues de puta madre ahí Ahí está chulísimo Y ahora ya Le está diciendo No sé si se habrá Escuchado en el vídeo Ahí ya Empieza nuestro trac De hecho sale aquí ya Ahí está nuestro trac Pero sigo sin fiarme Si hay hielo Sé que no es lo mismo Que el asfalto Pero me da yuyu Guau Ostras Lo que hay aquí Voy a ponerme aquí para grabarlo Jolín No sé si me va a decir algo ¿Cuál es todo? Dime Aquella montaña de allí Sí Aquello es el collado del agua La Sierra de Huétor Ah, la Sierra de Huétor Allá arriba, ¿no? Claro Eso Hay una pista Que pasa justo Donde empieza la piedra Sí Pasa desde este lado Hasta Inayork Hasta los puntos ambientales De este lado Esa Si os venís un día La gente Perfecto Vamos al lío Esa es la Sierra de Huétor Buen guía Buen guía Vamos a tener aquí en Granada Con David Ya nos está proponiendo Varias rutas Jeje Y habrá que cumplir Tendremos que venir Jeje Como brilla la nieve De arriba Un poquito La Royal Enfield Es la nueva chica En el grupo Un juguetito de esta moto aquí Vamos a grabar esta bajada Estamos viendo aquí un paisaje bastante bonito ¿Verdad David? Y a ver si por fin se nos terminan ya las zonas con hielo Que vamos un poquito cagaditos Jeje De aquí Esto está chico ya Bueno, todas las roderas que me gustan a mí tanto Que odio, vamos Bueno, pistas ¿Cómo llevamos el poquito de pista que llevamos? Frío Un poquito Pero Ya hay Muy chula La verdad que Es una bonita pista Venimos de mucho más para arriba Lo que pasa es que ahí ya no se ve Pero hemos estado un rato subiendo Y un rato bajando Pero preciosa Es muy bonita Ahora ya Como tenemos la Sierra de Huétor Ahí al fondo Y vamos a continuar Para allá El trapa para allá Sobre la dirección Gorafe Bueno, pero nos falta todavía más pista antes Once y media Llevamos 70-80 kilómetros en total Entre carretera y pista De pista llevaremos unos 40 kilómetros Hemos parado para cambiarnos los guantes Quitarnos un poquito de forro Quitarnos un poquito de presión Y continuamos ¿Verdad? Adelante David 2 Rafa Continuamos Bueno, pues acabamos de salir De toda esa zona de ahí Esperate David, un segundo Hemos salido de toda esa zona de ahí De la sombra Que había un montón de hielo también Y bajamos cagadito de nuevo Ahora creo que estaremos llegando A la A92 Que simplemente la vamos a cruzar Y hay que salir Creo que Hay que salir a Esta carreterita de doble sentido Había que subir por ahí recto Un momentito Sí Preparáis otra por aquí Vosotros tranquilos Que dentro de 10 minutos Estamos metidos en alguna rambla Os llevo apujonaditos Y ya que estamos hablando de la rambla Aprovechamos para saludar a Fernando Rambla A ver si se une de una vez a nosotros de nuevo Estamos de menos esa jesita con nosotros Y ya como cuneda de atrás ya Sin taco A tener acuñado A tener acuñado A tener acuñado A tener acuñado No, pero que las cruces digo No veas Hemos salido de repente de una curva Y no hemos encontrado este pueblecito Que no tengo ni idea de cuál será Pero no lo hemos encontrado de sorpresa Y venimos hablando que estamos deseando Meternos ya una rambla Con medio metro de arena Después diríamos Me cago en la arena Me cago en la rambla Me están diciendo Cuidado que hay un pedazo de río Pues habéis pasado muy bien por el vadeo Bueno, pues volvemos a cambiar de terreno Empezamos ya a hacer esta rambla Que veníamos mencionándola todo el camino Ya ha sido decir Que iba a encender la cámara Y David, pues yo quiero salir Tú ya sabes Mientras que no me apedrez Vamos a subir al santuario diosesano De Santorcuato Como para acordarme de nombre Pero esta pisadita la rambla Es lo que estamos diciendo Bueno, pues llegamos A este monasterio Haremos un poquito de turismo aquí Nos haremos una fotito Bueno, pues hemos llegado al monasterio este Que ya he dicho antes el nombre Que ya como normal se me ha olvidado Y no me acuerdo Lo he dicho cuando veníamos un poquito más atrás Hemos hecho una pequeña parada Que está bastante chulo esta zona también Estamos ya casi al lado de Gorafe Que estará, creo que estará ahí detrás Haremos toda esta pista de aquí E iremos para atrás Ya pararemos Comeremos un poquito en un bar que conocemos Y haremos todo el desierto ya después de comer Cuñado, continuamos ya, David David uno, David dos Rafa Vamos a continuar Tenía duda de cómo iba a estar esta pista Pero está siendo buena A ver, como ya nos gusta Torre de Güéjar Ahora he caído ¿Puede ser? Eso es Aquí está la rambla Hostia, está súper pisadita A la derecha, ¿vale? Voy a echar un leito Porque seguro que va a venir un misil Llamado V-Stron Que me va a tener una pasada Sé que va a ser bueno Va a ser bueno y no me va a adelantar Que está muy pisada para él Estáis viendo Si estuvieramos hablando Si me adelantaba Seguimos subiendo Hemos salido de la rambla Estamos a punto de llegar a la torre que dice A ver, a ver lo que he dicho A ver, a ver lo que he dicho A ver si me olvidas siempre los nombres La que he dicho antes Ahí está, mira, ya la vemos de lejos Ahí está Hasta que vengo todo el rato Con el vídeo no ha salido Voy por la trazada Porque está pisado de la rueda Y de puta madre Me voy al medio Y casi me caigo Sí, sí Aquí se ha ido a medio Tierra roja como le gusta a David Y arenita en curva Uoh, como va Venga, cuñao Dale a lo que voy a estrope arriba Vámonos Olé, bonitas Está muy chula Bueno, pues ya me han chivado el nombre La torre de Guajar Luego buscaré más algo de información A ver los años que tiene esto Pero tiene unos pocos, ¿no, David? Esto tiene unos pocos Por eso digo Pocos años tiene Es un sistema de barras vigía Y este es el paisaje que tenemos aquí ¿Te gusta esto, Rafa? Está chulo, ¿no? De puta madre Venimos de allí Sierra Nevada Que está allí Y continuamos para allá Seguimos ¡Ostras, qué chulo lo que nos acabamos de encontrar aquí! Esto que es, tío Podría haberse un bar Que ya va tocando las trovecitas Que hoy no lo he dicho en todos los días ¡Qué chulo, David! Ahora viene un trámite aquí por los árboles estos ¡Vámonos! ¡Vámonos! La base del Infoca está aquí a la derecha Ya veis que tenemos suerte y no nos metemos en berenjenales Ya se está riendo el cuñado ¡Restos, restos! ¡Ja, ja, 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 ja! Pero al final si vamos a poder salir aquí Tenía duda aquí Y cuando salgamos a la carretera También tengo duda que nos acabamos de llevar una sorpresa porque yo pensaba que esto iba a ser en su vida y resulta que hay en bajada wow, ahora sí y ahora a la derecha, cuñado claro, ahora tenemos que bajar todo esto llegamos al pueblo de Gorafe que está ya a la derecha, ya ha aparecido Gorafe ahí está y después de comer subiremos allá arriba exactamente ¿me tienes bien cuñado? venga, a la derecha, mejor yo creo que por la derecha los rotos del agua van a estar por la izquierda pero tiene pinta cuidado con la piercita concentrado, no mire ahí los boquetes cuña ya está riéndose ¿a qué hora vienen los berenjenales, David? se ríen las flautas se están acercando estamos escuchando ya la banda sonora unas flautas desafinadas yo creo que no yo creo que esto va a acabar bien bueno, la pista acabará bien nosotros no sé cómo vamos a acabar más complementos correcto, me está caído David yo pensaba que esto era en subida no, no, pero... ¿qué pasa cuñado? ¿te has caído? me está diciendo el cuñado le está diciendo a la V-Stron que te vas a caer no, eso no lo voy a decir pues no se me ha ido la rueda delantera cuñado, trátala bien cuñado con cariño está diciendo el cuñado ¿te portas bien o no me voy a Ducati? yo creo que lo malo ya lo hemos pasado Hielo que es que es que es que que es que es que es que es que es que está aquí, tío bravo hostia que chulo venga cuñadito, continúa me quedo yo, lo más cierro yo Rafa Vamos David Roto, arena Uy, que me pasó Uy, la arena Cuando dice la rueda de adelante Caba por un lado y la de atrás por otro Venga, ir pasando Venga ¿Quién es el primer valiente? Ah, bueno Es que tengo grabadores desde aquí Porque hay el de cara Venga David Ahí está bueno Uy, está bueno al final casi Vale, bien Ya hay una piedra, ¿no? Tío, pues está hondo, ¿eh? Y refala al final Eso es lo que pasa, que refala Paso por aquí, paso, paso Bueno David ¿Cómo se ha dado la bajadita que yo pensaba que era su vida? Muy buena, muy buena Hasta chula, ¿no? Yo no la conocía Vengo ya a Granada a enseñarle pistas guapas Especialmente, muy guapa Muy guapa Y de camino hemos lavado las motos El vareo que ya lo habréis visto también Pues volvemos Yo creo que es la tercera vez que yo vengo Tú habrás venido a este bar también Es típico aquí Venimos aquí Que se come genial Comeremos algo Y después tenemos que subir Hasta allá arriba Que ya tenemos el desierto justo detrás Lo dicho Nos refrescamos un poquito Comemos Y continuamos Bueno, pues ya estamos subiendo de Gorafe Lo hemos dejado ahí abajo Está la típica subida Con unas vistas increíbles Pero mejores vistas van a ser las de después ¿Verdad David? Mira aquí lo vamos a ver bien el pueblo Bueno, pues comenzamos a bajar A ver si eres tú Qué bonito Es la tercera vez que vengo Y siempre me siguen alucinando Las vistas Voy aquí, ¿eh? Por tu pierna Vamos De los tres vistas que vamos Solo resta repitiendo Gorafe la vuestra En el cuñado Porque la Africa Twin de David Ha tenido otra Africa Twin antes Ha tenido dos motos ya Desde que estuvo aquí Y yo venía con la Triun 1200 O sea que yo es la primera vez que vengo con esta moto Con la 1200 lo hice dos veces Cuñado, te paso por la izquierda Venga, aquí estoy Ya me ve mi sombrita La sombra de los pibos A la sombra de la Triun Ya estoy aquí a las redescitas de David Voy David por tu izquierda De paso Creo que acabo de apedrear a David Porque he escuchado Uy No, no me ha dado Te he rotado Bien Amigo, ¿qué atajo tiene ahí? ¡Qué cabrón! Mira por donde va a bajar Voy a grabarlo desde aquí El atajo que se sabía el cabrito Pero estaba roto al principio Te paso por aquí Te paso por aquí Cuidado cuñado Te paso por la izquierda Y esta es un loco con una frica twin Cuidado cuñado, qué chulo Sí Qué chulo Hostia, David, David se ha caído No podemos analizar cosas todavía No Pequeña caída de David A ver quién se... Primero, como siempre ¿Hielo? Hostia, ¿verdad cómo resbala? Hostia, ¿en serio? Venga, bueno ¿Y alguien ve a David 2? Tú estás bien, ¿no? ¿Qué ha pasado, Rafa? ¿Hemos mordido el polvo? Estás hablando ahí Y va a ver cuál es la rodera que ha pillado Y de pronto hago... Es que hay la bajada en sombra Es puto jabón Sí La bajada en sombra con barro mojado Venía todo súper seco Y de pronto no hemos encontrado este barro mojado Que es limo, tío Mira, mira Hostia, como resbala Lo acabo de decir yo, David Y hemos... Me he caído yo Se ha caído Rafa Y se ha caído David Leiva Vas con el pie, ¿eh? Vas con el pie No, no, pero... Pero ahí tú te ha ido Mira, mira, mira Resbala, ¿eh? Vamos a levantar la moto Bueno, yo... ¿La dejamos echándose la siesta O la levantamos? Espera, espera, espera Que vamos, Mario Una, dos y tres Quiere levantarla yo solo Te digo yo que iba a pintar yo defensa esta semana ¿Te has dicho, cuñado? Que iba a pintar defensa yo esta semana Yo no tenía ninguna intención de caerme hoy, tío Ya te toca pintar ¡Oh, qué putada! Mira, esto es una pista de patinaje Se me ha parido para el de pie Toda la mañana temiendo el hielo Y nos caemos aquí ¡Oh, tío! Me caigo andando Bueno, cuñado Este viaje te va a dar trabajo Sí Me va a tocar pintar la defensa de David Ahí tenéis ustedes un antes Y la profesionalidad de un después Ya pondremos imagen del juego El pintor... El mecánico, pintor oficial de las caídas de los Pistar Bueno, después de los tres aterrizajes Que acabamos simultáneos Uno le ha dado envidia al otro Lo que no sé es como el cuñado y yo Nos hemos caído No podíamos ni andar Ya lo habréis visto en el vídeo Y ahora Vamos súper despacio Y cada vez que llegamos a una curva Y hay sombra La esquivan Pero bueno, ha quedado un susto La moto un poquito arañada Ya le hemos dado a faena al cuñado Y esperemos que sean las últimas del día Porque ahora tenemos que bajar Allá abajo Y volver a subir No sé si por estas crestas O por las de atrás Es por donde vamos a subir ahora Y también hay zonas de sombra Haremos una rambla Justo aquí abajo Y ahí abajo la rambla que vamos a hacer Y no sé cómo estarán las subidas también Pero quiero recordar que había sombras Porque no me ha escuchado bien David Vamos Rafa Vamos Me está diciendo David Que ya no quiero ir primero Que le da susto Cuidado David la sombra Y los enemigos cabrones como yo Que hay sombra despacio Paso con la izquierda Paso Paso por aquí Aquí tenemos la huestrón Que es la que va con una reina aquí Qué chulo Pues ahora sí Entramos en la rambla Esto estaba bastante bien Cuidado madre mía El trabajo que va a tener Entre las defensas Y lo sucia que tiene la moto Esta semana Toda la semana Limpiando y pintando Limpiando la moto Y con las defensas Justo cuando he parado la cámara Casi se cae el cuñado delante mía Y casi me caigo yo también Vaya tela Estaba así Y si no hay de la rueda delante Es que no corres cuñado Está diciendo negativo Negativo a este ritmo Vamos bien Paso, paso yo Paso por aquí Paso Sí, sí, sí Vamos a ver cómo resbala esto Va a estar como donde se han caído Esto va a resbalar Pero bueno No estará toda la sombra Ahí ya está aquí el sol Venga Empieza el juego No está igual que los otros Ni de coña Esto tenía mucho más barro La otra vez ¿Te acuerdas? Vamos a ver lo que nos vamos encontrando Va a estar así roto de vez en cuando Sí, sí Me estoy diciendo que la otra vez Tenía mucho más barro que hoy Venga, pasarme Tira, perdón Tira, perdón Tira, perdón Tira, perdón Tira 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 Venga 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 Pero Que va a dar la vuelta Mira Oye chavales Yo esto no lo veo David Solo estás tomando David De verdad Me espero detrás de tuya David Hay que hacer eso Eh, David Prefiero que tires tú Tira Por si te pasa ¿Dónde va el cuñado? Es que prefiero que dame detrás tuya Claro, ya me he metido yo también No, pues sigue No, David No te hago bien Sigue Sigue para arriba Si esto no es malo Meterse a un raíz de estos Ya como resbala Si lo tuvieramos que hacer para abajo Uy, uy, uy Uy, hostia Sobre todo tranquilo, David ¿Puedo bajarme? Es que no puedo bajarme No puedo Espera, espera 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 Mierda A ver si puedo poner la patilla Que de aquí no va a ser Se me ha caído pero he parado A ver Te ayudo a buscar un sitio Que te puedas parar Vamos a asegurarla No, no te hago, no te hago ¿Estás bien? ¿Estás bien? Yo sí David, esto es lo único, ¿vale? Tranquilo Te voy a poner la moto en el car... Ahí dentro Venga, tranquilo No estoy haciendo nada No estoy haciendo nada Uno, dos Y tres Uno, dos Ahí está Si la metemos en ese raíz mejor ¿Vale? Venga, frena, frena adelante Venga Me vengo al otro rayo Un momentito Para Me van a mandar salda, tío No puedo Una, espera Uno, dos y tres Para mí Coge el freno Para mí Dámela, dámela Dame la moto Vale David, tranquilo ¿Vale? Más trabajo, cuñado Venga Se cae Es que se cae para atrás Esto ya que atrae la moto no se mueve Dame caso ¿Me monto y tiro o qué? Sí, no, te montas Y ya como tenemos las motos colocadas así Intenta seguirme, ¿vale? Yo no voy a ir rápido ¿Qué? Eso es Y no, que te subas Coge el freno, por favor Tranquilo que estoy yo aquí Venga, ahí Quita la patilla Vale Vámonos, David Correcto Sin control de tracción Venga, ahí ¿Me sigue, David? ¿Me sigue, David? ¿David está listo? Venga Venga Quedándote en la rodera Quedándote en la rodera Venga, ahora acelero ¿Me quedo en la rodera? Ya está, ya está ¿Me quedo en la rodera o me salgo? No, no, siente Ya ahí va bien De puta madre Vale Venga Ahora tenemos otra dura ¿Igual o qué? Igual o peor Ven Vamos a descansar ahí Venga, por aquí Venga, ya es tuya Venga, ahí Ahí está mi moto después Ahí No, David Bien ¿Cómo tiene que subir por ahí? ¿Cómo tiene que subir? Como un tractor Despacito Como has subido tú ahora Venga Como has subido ahora, David Como un tractor No acelere Y la moto te va a subir tranquilo Tenemos dos opciones David, para un segundo, por favor Espera O voy yo delante Marcándote la trazada buena O vas tú y yo detrás Por si te caes Venga, vamos Venga, vamos Despacito Buenas letras ¿Tú me escuchas, David? Venga, tranquilo Perfecto, ¿ha visto? Muy bien Aquí lo que nos vamos a encontrar Va a hacer cortes De estos Ahí está Perfecto Bravo, ya tira Llega a esperar Cuñao ¿Cómo suena el Arrow De la Ushbana? Claro que la que suena bien Es la Ubestrón Qué máquina Lo malo es quedarte parado Pero lo que he hecho Ha sido cambiarle el modo Le he puesto un modo grava Que tiene De piso deslizante Y ya subió sola Venga, David Que se te quite el susto ya De puta madre No lo sé Ahora tenemos que ir por ellos Ahora tenemos que ir por ellos En verdad Lo hago aposta Para tener que pillarlos Vengo por la izquierda No, adelantando Voy a arrollar en film Aquí sí puede ser, sí Aquí sí, fue aquí Confirmado De todas maneras, David Las fotos que he hecho antes Como estoy grabando aquí Que está chulísimo también Chulo, ¿eh? Tengo tinta de que esto va a estar rocillo No, no, ojalá ahí sí Estoy diciendo Qué cabrón Y que me olvide Va a quedar muy aburrido Aquí está Aquí están los rotillos Sí, pero no hace mucho Sí, sí Yo lo he visto Lo he visto de lejos, David ¿Pero qué era? A ver si lo veo desde aquí Que ha visto David Que ha visto un cervatillo No, eso es imposible verlo ya Se ha tirado para abajo No, pero David, he visto el movimiento O sea, el culo se lo he visto Pero ya justo cuando se ha tirado Por el barranco abajo Pero para aquí un cervatillo Tío, qué raro, ¿no? Venga, nos volvemos al grupo otra vez Te adelanto, cuña, por la izquierda Te adelanto, por la izquierda Cuña, estoy aquí ya Gracias Me déme una cerveza Gracias Bueno, pues ahora sí Llegamos al cartelito famoso de Gorafe Vamos a ver si se han quitado las motos Sin caernos Jejeje Bueno, pues lo hemos conseguido Hemos vuelto a entrar Salir Prueba superada Con algunos aterrizajes Que no quiero señalar Y voló, y voló ¿Hoy quién ha volado? Hoy lo puedo decir yo Yo no he volado Y voló, y voló Pero este chico dice Aquí Este chico dice que no ha volado Dice, ¿me habéis grabado? Dice, no Lo que no esté en el vídeo No ha ocurrido Y volaron, y volaron Pero es que este señorito Yo he caído para los dos lados Te daban dos, ¿no? No, creo que todo Cuñao, hoy no te ha tocado a ti No, pero todo el camino Cuando yo me caí Y voy, voy, voy Vamos a enseñar un poquito Esto de aquí abajo también Bien, Rafa Le estaba diciendo a Rafa Digo, esta mañana Estábamos pasando por ahí arriba Bajamos Comimos angorafes Subimos Todo el desierto Lo que hemos hecho ahora Y vuelta para atrás Nos hacemos la fotito Y continuamos Bueno, pues ya hemos salido del desierto Hemos decidido saltarnos En la última pista No sé si la habéis visto antes también La pista de GOR Que ya la hicimos hace un par de años Y ya está Vamos directo para el hotel A disfrutar de lo que queda de tarde Y a tomar unas cervecitas Que nos la hemos ganado Bueno, 6 menos cuarto de la tarde 180 kilómetros Aquí Y aquí en el culete La ruta ha estado genial Se habréis visto todo el desierto Toda la aventurilla que hemos pasado La nueva moto de David El juguetito más Lo veo, lo veo Yo creo que hasta demasiada moto Con este chico David Hoy lo hemos pasado genial Yo particularmente La primera Bueno, casi la mayoría La primera ruta que hacemos con él Pero no va a ser la última La siguiente hemos dicho Que va a ser en Málaga En Málaga Y luego la próxima Aquí otra vez Exacto Vale Nosotros seguimos mañana de ruta Y ya él no Ya iremos buscando mañana Bueno, no lo voy a decir Ya lo veréis mañana Vale Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana